¡Hey amigos de TechCetera! Hoy estamos con Juan Vélez, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Virgin, porque dicen que es el mismísimo. Muchas gracias Felipe. A ver, ¿qué hago yo en Virgin? Yo hago de todo. Me toca hacer de todo. Soy el CEO de Virgin Mobile para Colombia y para México. Ya llevo desde la fundación de la compañía en Colombia y en México tomé esa responsabilidad desde enero del año pasado. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para que conversemos. Fantástico. Lo primero que me gustaría saber es en qué va Virgin, porque lo hemos oído en el mercado y demás, pero me gustaría saber a qué se está dedicando, cómo va, usuarios y demás. Bueno, Virgin se está dedicando a consentir a sus clientes y a tratar de convencer a más clientes para que se unan a nosotros. Ya tenemos 3 millones de usuarios en Colombia, muy complacidos con los resultados. La operación de Virgin Mobile Colombia es la operación más exitosa de Virgin Mobile por fuera del Reino Unido. Virgin está en 11 países. Así es que no es un récord despreciable, digamos, el que tiene el equipo de Colombia y del cual nos sentimos muy orgullosos. Estamos en este momento haciendo un par de cosas importantes. Una de ellas, pues, hicimos parte de las compañías que se unieron, que nos unimos para ayudar a Providencia. Luego del paso del huracán Iota, tenemos una base de clientes en las islas y queríamos, pues, no solo ayudarles a ellos, sino ayudarles a la población en general. Y trayendo también nuevas opciones para nuestros clientes existentes y nuevas oportunidades para clientes nuevos con alianzas del mundo digital en aplicaciones que todo el mundo está usando o que quiere usar. Y ese es el caso de la alianza que hicimos con TikTok para la región. Somos el primer aliado en telecomunicaciones para TikTok en la región y ya, pues, estamos desarrollando esa alianza en México y en Colombia. Bueno, ¿y qué implica esa alianza? Porque, pues, suena muy bien, uno en TikTok ve cosas muy chéveres, es adictivo, pero ¿qué ganancia tienen los usuarios de Virgin? Bueno, no solo los usuarios de Virgin, sino los que quieran ser usuarios de Virgin también. Bien, entonces, como usuario de Virgin, tienes acceso a datos gratis para la utilización de TikTok, los Speedo Rated. Entonces, puedes tener hasta un gigabyte de datos solamente para utilizar en TikTok, para que puedas hacer todos los virales que quieras hacer. Además de eso, tenemos bolsas específicas, productos específicos para utilizar TikTok ilimitado por 30 días por 30 mil pesos o 3 gigas de TikTok también por 30 días por 15 mil pesos o 1.5 gigas por 15 días por 10 mil pesos. Somos el primer operador que ofrece productos específicos para TikTok con estas tarifas. Para los que son ya recontrafanáticos, para los que somos aficionados todavía en TikTok, pues, tenemos los datos gratis que entregamos a nuestra base de clientes existentes. Juan, tengo una pregunta, me lo he dicho, acá siendo el abogado del diablo, no es nada personal, y es, ¿por qué solo TikTok? ¿Qué pasa con los amantes de Instagram y demás? O sea, muchos nos han dicho, oiga, ¿y la neutralidad de la red qué? O sea, ¿por qué eligieron solo TikTok? No, no es que elijamos solo TikTok. Digamos que es la campaña que estamos lanzando ahora con la alianza que tenemos. Nosotros tenemos Facebook y tenemos Waze, tenemos WhatsApp, tenemos... Pero lo que buscamos al final del día es entregarle a la gente lo que la gente está necesitando y buscando en ese momento. Y en este momento es el momento de TikTok. O sea, no hay otra aplicación en el mundo que tenga los millones de clientes activos que está teniendo en este momento, que tenga las descargas que está teniendo. De hecho, pues, TikTok ha sido, digamos, la reina de la pandemia, por ponerlo de alguna forma, porque no hay ninguna otra aplicación que haya sido más descargada en todo el mundo en el 2020 que TikTok. Y ese récord lo impuso en marzo, precisamente cuando estábamos entrando en todas las cuarentenas. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo al cliente? Lo que está necesitando en este momento. TikTok se ha vuelto la reina de la pandemia, la reina de la cuarentena, y por eso estamos impulsándolo. Podríamos decir que ahora vamos a salir, digamos, con Waze, pero con la movilidad reducida. Entonces, la utilización de Waze, por supuesto, no está siendo la misma de antes de los periodos de pre-COVID. En este momento específico, TikTok es lo más utilizado. Bueno, cuéntame una cosa. La gente está diciendo, oiga, chévere lo que está haciendo Virgin y demás, pero ¿por qué en este preciso momento en el cual hay un novelón entre el presidente de Estados Unidos, que todos sabemos cómo se llama, y TikTok, donde semana a semana le extienden esa fecha para el veto? Entonces, ¿es algo que tiene que ver con eso o puede simplemente circunstanciarlo? No, a ver, no tiene que ver con eso, y digamos que no hacemos parte de ese drama. No nos gustan los dramas. Creo que ahí estamos nadando en dramas todos los días, y más en Colombia. Entonces, queremos bajarle a todo el drama. Entonces, no hacemos parte de ese drama. Y esto tampoco, digamos, obedece a ser parte de ese show. Esto obedece específicamente a que queremos seguir dándole a nuestros clientes lo que ellos están necesitando. Y como te decía, pues estamos hablando de la aplicación más utilizada durante la pandemia, la que la gente más quiere, y por eso lo estamos haciendo. Además de esto, coincide perfectamente con nuestra audiencia. O sea, el 41% de los usuarios de TikTok están entre los 16 y los 24 años. Es una parte muy importante de nuestro target. Pero es una aplicación que en este momento la gente está utilizando 43 minutos al día. Y se conectan en promedio 7 veces al día. O sea, no hay otra cosa, salvo, digamos, el WhatsApp que ya lo tenemos dentro de nuestros productos. No hay algo que esté teniendo más utilización de eso. El 90% de los usuarios de TikTok acceden a la aplicación diariamente. Y todo este aumento de popularidad se ha dado precisamente por la pandemia. Entonces, no es una coincidencia. Es algo que vemos que el cliente está utilizando, nuestros clientes están necesitando, y por eso se lo estamos entregando. Sin el drama de si finalmente Trump va a cerrar o no va a cerrar TikTok, o si alguien lo va a comprar o no lo va a comprar, etcétera, etcétera. Ya Biden dijo que probablemente no se tenían que preocupar por eso. Entonces, eso es otro drama en el que no queremos participar. Bueno, fantástico, Juan. Y ustedes dicen que son un operador virtual. ¿Qué significa eso para el ciudadano común que no entiende de telecomunicaciones? Mi manera más fácil de explicarlo es que somos un operador que no nos gastamos la plata en red, porque esas redes ya las construyeron otros, sino que esa platica la invertimos en servir bien al cliente. Entonces, un operador móvil virtual es un operador que se monta en la red de otro operador, que es otra red construida. En el caso nuestro, estamos sobre la red de Movistar, de Telefónica. Pero tenemos, digamos, las mismas prebendas de los clientes de Movistar. O sea, que tenemos acceso por roaming automático nacional a las redes de Tigo o de Claro cuando se requiera. Entonces, eso nos permite tener una cobertura nacional sin ser los dueños de la red. Y nos dedicamos específicamente a mercadear, vender y servir a los clientes. La parte técnica, el desarrollo de infraestructura, el montaje de la antena, etcétera, etcétera. Eso se lo dejamos a los amigos de Movistar. Les pagamos por eso, obviamente. Y les pagamos muy bien, más de lo que yo quisiera. Siempre es así, ¿no? Pero nuestro negocio en realidad es estar con el cliente. Estar con el cliente para contarle qué tenemos para desarrollar los productos que necesita. Y sobre todo, para darle el mejor servicio al que seamos capaces. Servicio que, entre otras cosas, y gracias a Dios, ha sido reconocido incluso por los propios reguladores como el mejor servicio móvil, el mejor servicio al cliente de los operadores móviles en Colombia. Bueno, y hablando de operadores móviles, de servicio y de cosas así, y de costos, porque usted tocó un punto supremamente crítico, que es el bolsillo del consumidor. Hay un operador nuevo. ¿Eso cómo pinta para ustedes el panorama con la entrada de WOM? ¿Los afecta? ¿Les ayuda? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que lo primero es que la entrada de WOM va a ayudar al cliente. Es el primero que va a ayudar. Porque cada vez que hay una entrada de un nuevo jugador, se dinamiza la industria y el cliente resulta beneficiado. Fue lo mismo cuando entramos nosotros hace ocho años. Si recuerdan, para ese momento, entonces, nadie hablaba de facturar la voz por segundos, sino que siempre eran minutos redondeados, etcétera, etcétera. Mágicamente, luego de nuestra entrada, entonces ya los otros operadores también empezaron a cobrar por segundos. Y eso ocurre las veces que sea que vaya a entrar un nuevo operador. Entonces, creo que el primer beneficiado es el cliente. Esperaría que beneficiara a la industria. Si esto genera una nueva dinámica en el mercado que permita que la industria crezca. Y si es hecho dentro de las normas y los protocolos del país. Lo que no quisiera encontrar es otro drama. O sea, que haya la entrada de otro operador, o sea, un nuevo drama. Entonces, otra, otra demanda va, otra demanda viene, una pelea por aquí, otra pelea por allá. Aquí tenemos más peleas de las que podemos manejar ya, si es que no nos hace falta otra pelea. Lo que esperaría es que hubiera una mejor competencia para servir a los clientes y que los clientes se beneficiaran de eso. Perfecto. Bueno, una última pregunta. Y esto seguramente lo voy a poner a adivinar el futuro. Pero cuando hablamos de telecomunicaciones, todo el mundo nos pregunta cuántos años van a pasar de aquí a que tengamos 5G. Creo que no pasa un año. ¿En serio lo ve tan cerca? Absolutamente. Absolutamente. Los primeros pilotos de 5G ya se están desarrollando en el país. A ver, es muy importante que exista la materia prima para poder desarrollar el servicio. Y creo que el gobierno con la última subasta de espectro, sobre todo en las bandas bajas, va a permitir o está permitiendo, digamos, que los operadores optimicen muchísimo más su inversión en red y que puedan organizar de mejor manera el espectro, que es esa materia prima fundamental para que pueda existir la movilidad. Entonces, estando listo, digamos, ese espectro, ya hay jugadores que están haciendo los primeros pilotos desde este año. Pero desde hace rato, ¿no? Hemos visto a Nokia, a Ericsson haciendo pilotos más o menos desde hace 2, 3 años. Por eso pregunto. No, digamos que a nivel global sí, pero específicamente en Colombia y con operadores hasta este año. Entonces, esos pilotos deben estar generando resultados en el muy corto plazo. Y ese corto plazo ya es 2021. Entonces, yo esperaría ver los primeros desarrollos de red específica para 5G en el 2021. Luego, pues, a ese ecosistema hay que sumarle que lleguen los terminales en 5G, que sean asequibles. Para que sean asequibles va a tomar un poco más de tiempo. Pero yo diría que los primeros servicios móviles 5G en el país los vamos a tener el próximo año. Bueno, fantástico. Y para cerrar ya la ñapa, ¿los usuarios de Virgin pueden esperar 5G? ¿No nos vamos a quedar atrás en esto? Como no somos los que desarrollamos la red, entonces estamos esperando a los que sí las construyen para ver cuál es la que les queda mejor y montarnos en la que podamos que quede con un muy buen servicio. Pero, por supuesto que sí, van a tener servicios 5G. Perfecto, Juan. Muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Bueno, Felipe, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima oportunidad.